El Parque Industrial de Innovación Productiva, conocido por sus siglas en francés CODEBI, de la empresa Company Development Industry, fue fundado en agosto del año 2003 en el territorio haitiano conocido como Juanamén, que en español se conoce como Juanaméndez, haciendo frontera con el municipio cabecera de Dajabón en la República Dominicana. El Parque Industrial CODEBI, que genera más de 8.000 empleos formales, fue fundado bajo el liderazgo del empresario santiaguero Fernando Capellán y con su creación ha impactado de manera positiva en la creación de oportunidades entre los habitantes de la zona fronteriza Haití y República Dominicana. En esta oportunidad, las cámaras de Maguaca Digital se pasean por esta nave industrial, donde se fabrican las camisetas de la reconocida marca Hens, cuya exportación se realiza en diversos países del mundo. Hombres y mujeres haitianos y dominicanos hacen convertir o convierten sus sueños en realidad al encontrar un empleo en esta parte fronteriza, donde el tener una forma o algo de cómo ganarse la vida es sencillamente un privilegio. Como ustedes podrán observar, este es el río Masacre. En sus orillas del lado haitiano, las mujeres aprovechan para lavar sus ropas. Pero en este parque industrial, Codebi, hay servicios de cuidado materno infantil, ya que hay muchas obreras que amamantan sus hijos, que tienen hijos pequeños, incluso muchas de ellas tienen que tomar recesos para darle el seno a sus hijos. Hay centros de salud donde un personal médico capacitado ofrece sus servicios a los empleados. En este reportaje pudimos constatar que dentro del parque Codebi funciona una estación de radio. Escuchemos a su director. Tenemos varias emisiones sobre educación, sobre la ley, sobre las leyes, la familia, emisiones evangélicas, emisiones o programas evangélicas, fútbol, también, que pudiera tener un programa aquí, pero si hay un partido, un derby español, se suspende para darle paso al fútbol. La emisora tiene cobertura sobre 13 comunas en el noreste de Haití. De aquí hasta Villa Vázquez. Y también llega hasta Villa Vázquez. Fue una experiencia maravillosa visitar y conocer el parque industrial Codebi, ubicado en la frontera entre República Dominicana y Haití. Este fue un trabajo especial para Maguacadigital.com. Voz en off y producción general de Tatis Zacarías.